Señor Vera, Meloni es anti-europea, Meloni hay que tener tanto miedo como los medios de comunicación están hablando, que se representa al fascismo, que va a tener buenas relaciones con Putin. ¿O Meloni es ese personaje que quiere romper un poco con ese gobierno de las élites que están de alguna forma ahogando Europa y que la están llevando un caído con sin salida? Bueno, Meloni viene de donde viene, eso es una cosa que sabe todo el mundo, el movimiento social italiano, que efectivamente pues era una correa de transmisión del antiguo partido fascista de Mussolini, eso es verdad, ella no lo ha negado nunca, en su juventud era eso, y ella tiene un discurso que no tiene nada que ver con el discurso de los partidos tradicionales en Italia. ¿Es anti-europea? Yo creo que no, yo creo que Meloni lo que pasa es que tiene una concepción de Europa que es diferente a la que tienen, pues no sé, el Partido Socialista, el Partido, bueno, el Partido Socialista ya no existe en Italia, porque ni existe Partido Socialista ni existe Partido Comunista y son todos nuevos movimientos, pero lo que es la izquierda y la derecha clásicas. Ella considera que la Unión Europea debe poner más el acento en cuestiones que ella ha considerado que son fundamentales, por ejemplo, la familia en la Unión Europea, y no solamente en la Unión Europea, sino en buena parte del mundo, ahora se pone mucho el acento en estos nuevos modelos de familia que ella, desde luego, pues respetándolo, considera que no son los que hay que favorecer. Y ella ha defendido, y lo defiende con contundencia, pues cuestiones tan discutidas, por ejemplo, en el ámbito de la izquierda, como pueden ser el aborto, la eutanasia, pero ella, que se manifiesta en contra, lo dice con total naturalidad. Por tanto, me parece que ella lo que quiere es que las élites que gobiernan en Europa sean menos burocráticas y permitan un poco más autonomía por parte de los estados, ¿no? Y en ese sentido me parece que ella sí que va a dar una batalla buena, y creo que además es muy necesario, porque la deriva que está tomando la Unión Europea, en particular la comisión, con la señora von der Leyen, ¿no?, que es algo, en fin, inaudito desde el punto de vista del ordeno y mando, ustedes tienen que hacer lo que yo digo y se acabó. Más o menos dijo que había quien votaba a los italianos. Claro, no, 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 y que además... Esa intervención fue patética. Y que además, si no, que se atuvieran a las consecuencias. Luego esto lo ha matizado, porque claro, cuando ganas ya, al final... Digo, 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 digo. Claro, todo el mundo tiene que poner, pues a tratar de acercarse a ella para atraérsela, que es lo que están haciendo, y efectivamente ella también se deja llevar un poco, porque sus posiciones con relación a determinados asuntos sí que es verdad que ahora están siendo más atenuadas. Y eso es lógico, cuando llegas al gobierno, pues todo lo que decías cuando estabas en la oposición, de una manera muy contundente, en ocasiones por la cruda realidad no tienes más remedio que atenuarlo. Ahora, me parece que es fundamental. Creo que hace falta que en Europa surjan otras voces y que se deje de satanizar a gente porque tienen una opinión diferente sobre determinados asuntos, pese a que luego en las elecciones, como le pasa al señor Orban, pues arrasa. O sea, el señor Orban ha arrasado, no sé si son tres o cuatro elecciones seguidas, y sin embargo, pues la señora von der Leyen y otros burócratas de la Unión Europea, pues les han puesto la cruz porque no coinciden al milímetro con todas estas cosas que ellos consideran que tienen que ser seguidas, por ejemplo, el tema ahora que nos va a arruinar y nos está arruinando de imponernos esta Agenda 2030 en el ámbito verde climático de una forma con calzador, es decir, de golpe y porrazo, sin transiciones de ningún tipo, etcétera, etcétera. Esto va a hacer un daño enorme a la Unión Europea, a todos los países europeos y a los que aquí vivimos, porque efectivamente ya estamos viendo cómo ganaderos, agricultores, pescadores, el sector aéreo, el sector de la automoción, no se van a poder adaptar rápidamente a unas medidas que si se imponen con tranquilidad y cuando ya efectivamente tienes hecha una transición razonable, pues pudieran servir, pero si se hace como lo están queriendo hacer, de golpe y porrazo, pues va a ser un desastre.